El foro Sol será este próximo 8 de diciembre, el escenario del Flops Fest, o un concierto que espera presentar a los mejores representantes del reggaetón, el género urbano y trap. Platicamos con Pipe Cruz y Jaikov Duque quienes nos contaron de su participación y lo emocionados que están por su presentación. Siento que es un reto grande, pero me siento muy entusiasmado porque es una manera de dar a conocer la música que tenemos nueva, resaltó Pipe Cruz quien comenzó hace cuatro años su carrera musical. Esperamos mostrar muy buena participación musical, destacó Cruz quien espera que se unan a su presentación fans y nuevos adeptos, espero que vengan con toda la actitud. Por su parte, Jaikov Duque destacó que tendrá una participación, muy elaborada, pues se trata de un público nuevo para el quiero hacer la diferencia, no voy con bailarinas. Vamos a hacer un show bien brutal, algo bien elaborado. Duque nos habló también de su faceta como compositor, por lo que se quedará unos días más en nuestro país. El cantante nos platicó que siempre tiene participaciones en todas sus canciones en los temas y los arreglos porque realmente los flows son muy propios. ¡Suscríbete!